Fuck love, fuck you, I don't let it me No me importa nadie, soy un nuevo six Me quieren a mí, soy el bad boy Estoy muy drogado y no sé a dónde voy No me da importancia, ni sé dónde estoy No creo en mañana y solo vivo el hoy Y ellos run, 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 tan detrás de mí I am good, 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 ahora soy feliz Paso de God y no una puta porque ahora son dos Camino doblado y muchas dores a mi alrededor Me dicen meterle como el soto y yo digo que no Soy un drogadicto pero sigo siendo auténtico En ocasiones la cabeza se me pone turbia Dedicando mis canciones a las nalgas tuyas Por las noches que me escribes porque ya es nocturna Si yo sigo en esta pierna termino en la tumba Oh, I don't give a fuck Oh, I don't give a fuck Paso las noches drogado, ahora soy feliz Puedes notarlo con la sonrisa en mi rostro Ya no pierdo mi tiempo pensando en ti He fumado tanto que ya ni siquiera te conozco Ella quiere mi chupeta Que es una meta completa Yo le tengo la receta Pa' comérmela completa Yo no sé, yo no sé, yo no sé Pa' dejar de ser tan puto que tengo que hacer Una niña diferente siempre tengo sed Un instinto primitivo que le voy a hacer Ella quiere mi chupeta Que es la meta completa Yo le tengo la receta Pa' comérmela completa Ella quiere mi chupeta Que es la meta completa Yo le tengo la receta Pa' comérmela completa Oh, I don't give a fuck Oh, niggas oh my god Paso las noches drogado, ahora soy feliz Puedes notarlo con la sonrisa en mi rostro Ya no pierdo mi tiempo pensando en ti He fumado tanto que ya ni siquiera te conozco Allá si pierdola Apare CT Me lis Me 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 Me